Dillon, el super rapero nacional. A diferencia de otros artistas que he rankeado como Los Redondos, Gorilas o El Cuarteto de Nos, Dillon no tiene cientos de canciones. Estamos hablando de un pibe de 23 años que hasta la fecha solo tiene dos discos de estudio y algunos sencillos. Pero sin dudas es un artista con todas las letras y me interesa muchísimo seguir su carrera musical desde el principio, analizar y rankear los trabajos que ha hecho y ver qué podemos esperar de él a futuro, porque futuro este chabón tiene. No suelo hacer esto, pero voy a incluir también algunas canciones de otros artistas donde Dillon ha colaborado, no todas, solamente las que yo piense que vale la pena mencionar. Y no me pidan el disco de los Talented Broke Boys porque se aleja un poco del propósito del video, que es analizar la carrera solista de Dillon. Aparte no son canciones que me encantan, al igual que viejos temas de Dillon como Minecraft o Aspen. Al finalizar la ronda de cuentos, los niños fueron levantados. Algo que le tenemos que agradecer a Dillon de entrada es que sus interludos no son puro relleno, algo que solía pasar mucho en algunos discos de hip hop de los 2000. Acá siempre acompañan de una muy buena manera el concepto del álbum del que forman parte y siempre es algo interesante, ya sea una historia medio espeluznante narrada por Mario Pergolini, una instrumental tipo Era Wolf de Tyler que sirve como intro de piso 13, una especie de publicidad algo graciosa parodiando su propio sello, o tres minutos de tensión tipo Gaspar Noé que puede ser un poco largo pero viene bien como intro de Coyote. Y había que ponerle un poco más de onda para estar completamente pegado. Un par de traps medios básicos que realmente no escucho nunca. Y más o menos lo mismo podemos decir de este tema, de Wax, de 223, Draco, Dripping, Rápido, incluso un rap un poquito más personal como es Que Lo Que. Es interesante ver cómo empezó Dillon pero no son temas de calidad. Una mini canción con Broke Carey con un efecto medio nostálgico, un recurso que Dillon ha utilizado varias veces. Generalmente los temas donde colabora con alguien más no tienen comparación con los de sus discos. Un acercamiento al estilo terrorífico que tanto le gusta a Dillon. Una colaboración interesante que no me parece que saque lo mejor de Dillon. Es fácil elegirla como la peor del disco, no porque sea mala sino porque no puede competir con el resto. Me gusta el estilo y un poco la instrumental, sobre todo la parte final. De la cama al living, más drogado que el piti, cómo no quererlo. Se siente como una vuelta al Dillon pre-pandemia. No hay muy buenas barras pero me re gusta el estilo. No sería mi collab favorita de estos dos. Otro de esos temas melancólicos que sin dudas llega, pero tanto a nivel letra como instrumental, todos sabemos que podría ofrecer más. El que tiene plata, hace lo que quiere, y al que no le guste que llame al 9-11. No tomo pipi, crezco como Mario, el porro de hippie, aguanta el escabio, te lavo más. ¿Cómo que el porro de hippie aguanta el escabio? Si pinta la bronca ese guachín sale en crónica, me lastimó solo y tú. Cortito pero muy pegadizo y el cambio de beat cuando entra elegante está muy bien. No lo escuchaba desde la pandemia y medio que va fuerte, ¿eh? Un raro caso donde el colaborador me gusta más que el propio Dillon. Completamente lo opuesto acá. La influencia de Jesus es más que evidente. Uno de los temas más oscuros que jamás ha hecho. La letra no es nada nuevo, pero la base y la melodía me gustan. La producción es un delirio, me pone re manija. Cortito y al pie, hecho para tocarlo en vivo. Mismo estilo rock punk, pero bastante más largo. Tremenda colaboración. Un clásico ayer, hoy y sobre todo mañana. Uno de esos que crece con cada escuchada. Fue un guilty pleasure durante mucho tiempo. Hoy puedo decir que la base explota una locura y Dillon no hace otra cosa que demostrar que será la próxima cara del trash argentino. Si bien me encanta, escuchar este tipo de temas después del segundo disco hace que se queden un poquito abajo. Soy el dueño de todo esto, yo soy Don Dimadón, Don Dimadón. Zarpado de Mbou por un tal Don Dimadón, Don Dimadón. No había la comisaría, puta me hace mal. Lo escuché por primera vez haciendo este video y me volvió loco. Estoy cansado de empezar desde cero. Zarpada colaboración de Lali. Es como un hijo entre Let the Music Speak de ABBA y obviamente Plegaria Desvelada de Marielena Wall. ¿Cómo amo cuando Dillon se aleja un segundo de lo terrorífico y nos tira un par de temas de desamor con ese efecto melancólico que me hace acordar a temas de los 2000 tipo El Fantasma de Árbol? ¿Y por qué tan alto? Haciendo un speedrun para que ni nadie me denuncie. No me gusta el anime pero sí las otakus. Estoy montándole la burra a su hijo C de San Martín. El estribillo de Calamaro es un 10 de 10 y se aseguran de aprovecharlo varias veces. Dillon ni siquiera es lo mejor del tema pero qué locura de canción. Casi reviento el celu cuando escuché esto te pega fuerte como piña de mogón. Es un EP del recarajo, principalmente por la lírica y la producción. Últimamente este lugar se siente un poco diferente. Me pone un poco los pelos de punta. Este fue uno de los temas que más me impactó la primera vez que lo escuché. Aparte ponerlo como intro del disco es simplemente perfecto. Por ahora no me duele más. Nah, bueno, esto ya no tengo muchas palabras. Es hermoso. Mis amigos están muertos sin querer los maté. Dillon gritando tiene que ser de mis géneros favoritos. Una pendeja egoísta, un poco masoquista. Su familia cheta, su papá son más tristes. De este tengo muchas palabras. Qué pedazo de tema sucio. Pito Succión, si la poli pregunta soy autista. Me la pone tan gorda que le hacen body shaming. Y el doble sentido del estribillo, qué genialidad. Qué batería tan asquerosa, por favor. En el mejor sentido de la palabra. Un corto de terror auditivo. Qué otro artista hoy en día ofrece este nivel de calidad. Dan ganas de estrellarse la cabeza contra la pared. Los cambios de flow, la saturación de la voz. Voy a morir en Argentina como Hitler. Un buenas al final. ¿Qué más podemos pedir? Si bien la versión original es zarpada, esta incluye frases como Lo tomo con la sopa. En el colegio me saco buena nota. 8 menos 4 es 4. 4 menos 2 es 2. Sí, este claramente es el verdadero número 1. Un tema que no pertenece a ningún disco. Y lo único que hace es volarme la cabeza con ese imparable bajo. Una batería rapidísima. El switch tipo Kanye en el minuto 1-10. El fragmento de Jim Jones al principio. Los teclados que vienen en la segunda mitad. Un post-punk moderno con un videoclip lleno de referencias y parodias al rock clásico. Como solamente Dylan León Massa podría hacer. Y lo único que puedo decirles ahora es que probablemente este ranking va a cambiar muchísimo en los próximos años. La capacidad de Dylan para hacer álbumes conceptuales junto con su tremenda versatilidad musical. La manera en la que se apropia de sus influencias al punto de darle una notable originalidad. Son cosas que solamente va a poder seguir puliendo en el futuro. Y claro que vamos a estar ahí para verlo. Ahora sí, haceme el aguante con una suscripción si te gustó el video y comenta qué otro artista de ayer o de hoy te gustaría que ranquee. Nos vemos.